Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí un fin de semana más Aquí vengo para explicaros un poquito, para daros la tabarra Hoy vamos a hablar de los casos ovnis más famosos de España El título correcto no sería los más, sino sería uno de los más famosos Que se han podido dar en este bello país que es España Vamos a intentar recapitular, vamos a intentar recomponer esos casos Y luego vamos a hablar de ellos detenidamente El fenómeno ovni fue, es y será la pieza clave de la verdadera historia de la humanidad Como un testigo, como un legado, como un tesoro esperando ser descubierto Esperando ser reconocido En cuanto a eso, España es un sitio privilegiado Ya que aquí ha habido infinidad de avistamientos ovnis y sus tripulantes Casos que bien podrían parecer de ciencia ficción Pero que no lo son, ya que la realidad siempre supera la ficción Hoy veremos algunos de los casos ovnis más importantes Que han habido en España Unos pocos de los miles que ya existen Y cada día se siguen dando 1962 Este avistamiento ocurrido en 1962 En la localidad de San Javier, Murcia Se dice que fue uno de los primeros documentados oficialmente en España Acerca de los ovnis El suceso se produjo en la base aérea de San Javier En los días 6, 7 y 13 de agosto Todo ello siendo reportado en diferentes investigaciones por el ejército del aire Del cual se saca el testimonio que dice así El oficial de vuelos observó al mirar al monte Cabezo Y vio una potente luz como el faro del aterrizaje de un avión Pero sin producir ningún haz Más o menos a la distancia de Cabezo y a unos 500 metros de altura A los pocos instantes comenzó a moverse con bastante rapidez A la derecha y a la izquierda Y lo que es más extraño De abajo a arriba Efectuando así una serie de evoluciones Que desde luego No podían ser efectuadas por un avión de tipo convencional Ni reactor Como se desprende en el informe Varios avistamientos más e idénticos Fueron reportados en los sucesivos años en esta localidad Causando igualmente el estupor y el desconcierto Entre sus testigos 1979 El 11 de noviembre de este año Sucedió el que es con seguridad Uno de los avistamientos ovnis más célebres de España Denominado como el caso Manises El suceso lo protagonizó una supercarabelle De la compañía TAE Este vuelo, el JK 297 con 109 pasajeros Procedía de Zalburgo, Austria Habiendo hecho escala en Palma de Mallorca Antes de seguir rumbo a Santa Cruz de Tenerife Luego de salir de Palma de Mallorca A medio camino y sobre las 11 horas El piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada El copiloto Ramón Zuazú Y la tripulación observaron una serie de luces Con colores cambiantes entre rojo, blanco y verde Que se dirigían hacia la aeronave El rumbo de este presunto artefacto y la posibilidad de colisión Provocó un gran nerviosismo en la tripulación y sus pasajeros El comandante solicitó a control terrestre Información sobre algún tráfico que pudiera ser la causa de las extrañas luces Pero ni el radar militar de Torrejón de Ardoz, Madrid Ni el centro de control de Barcelona Pudieron dar una explicación del fenómeno hasta ese momento Para evitar riesgos de una posible colisión El comandante elevó su aparato Pero las luces hicieron lo mismo Y se colocaron apenas a medio kilómetro del avión La imposibilidad de hacer una maniobra para esquivar Provocó que el comandante se viese forzado a desviar su rumbo Y solicitar un aterrizaje de emergencia En el aeropuerto de Manises, Valencia Era la primera vez en la historia española Que un avión comercial se veía obligado a aterrizar de emergencia Debido a un avistamiento ovni Ya que el objeto no identificado Estaba violando todas las normas básicas de seguridad Las luces detuvieron la persecución antes del aterrizaje Tres formas no identificadas Fueron detectadas finalmente por el radar El tamaño de aquella forma luminosa Fue calculado en unos 200 metros de diámetro Y fue observado por numerosos testigos Una de las extrañas formas Pasó muy cerca de la pista de aterrizaje Incluso se llegaron a encender las luces de emergencia En previsión de que aquel fuera un vuelo no registrado en apuros Mientras el piloto solicitaba permiso para el aterrizaje El control de tráfico aéreo civil de Manises Solicitó el envío de aviones militares del ejército del aire Para identificar dichas luces Sobre las 0040 horas Un caza Mirage F1 de Ala 14 Despegó en misión de Scramble Alerta de interceptación aérea De la cercana base aérea de Los Llanos, Albacete Pilotado por el entonces capitán Fernando Cámara Con el objetivo de identificar el fenómeno El capitán Cámara no tardó en encontrarse con esta gran luz roja Que permanecía estática sobre el aeropuerto de Manises Según las palabras del piloto capitán Fernando Cámara Vi una luz Aunque mi radar no detectaba nada Yo volaba a unos mil kilómetros por hora Y cuando la alcancé Aquella luz pasó de estar estática A volar delante de mí a la misma velocidad Era consciente de que ese objeto me estaba detectando Porque se dispararon los sistemas de amenaza de mi avión Pero yo solo podía verlo con mis ojos 1976 Tres años antes del incidente Manises Concretamente el 22 de junio Un informe del Ministerio de Defensa Explica que una corbeta de la Armada Española Detectó una luz blanca saliendo de la isla de Fuerteventura La luz una vez tomada a cierta altura Quedó fija aumentando la intensidad Y tomando un color azulado Formando un halo de forma circular El informe prosigue explicando que dos minutos después El halo se fraccionó Quedando una parte pequeña abajo Formándose una nube azulada Y desapareciendo la fracción que dio origen a ese núcleo La parte superior tomó altura en espiral De forma rápida e irregular Desapareciendo posteriormente El documento desclasificado asegura Que el fenómeno fue visto por varios testigos Desde diferentes puntos de la isla de Gran Canaria 1968 El 5 de septiembre de 1968 Ocurrió uno de los grandes avistamientos de este país De forma multitudinaria Ese día el sol estaba a punto de esconderse Por el horizonte de la capital Cuando un objeto volador no identificado Aparece en los cielos El extraño objeto tiene forma de globo esférico Y permanece estático e iluminado Conforme el tiempo fue pasando Los viandantes y los transeúntes se fueron aglomerando Nadie sabe de qué se trataba La noche cae pero el objeto continúa inmóvil Provocando un verdadero atasco En la Gran Vía Desde diferentes puntos de Madrid El objeto también se localiza Reportando su visión a prensa Y medios de comunicación Más tarde el centro meteorológico Asegura que no se trata De ningún fenómeno meteorológico Ya que no existe nada igual Para colmo el objeto permaneció A una altura de 10.000 metros Sin ser detectado por los radares De paracuellos del Jarama Bueno, pues como veis Este es, como siempre digo Con todos mis análisis Con todos mis vídeos Con todo lo que os ofrezco Este es un diminuto revorte De la cantidad de datos Y datos de avistamientos Del fenómeno OVNI Estos son algunos de los más importantes Pero no son todos Ha habido algunos que son impresionantes Pero tratando concretamente De los que os he hablado El incidente Manises Concretamente el de Obviamente el de capitán Fernando Cámara Que ya es retirado Aunque es famosísimo No solo por ser piloto Sino por haber contado En multitud de ocasiones Su experiencia Fernando Cámara es un Como he dicho Es un piloto, ¿no? Los pilotos La preparación De los pilotos No es pecataminuta No es una cosa Que dijéramos Bueno, se equivocó Como siempre pasa, ¿sabes? No es, con todos mis respetos Teniendo en cuenta La preparación Ya no solo física Sino mental A nivel de estudios O sea, para ser un piloto De un caza En misión Cranville O sea, en misión De interceptar a un objeto Que no vas a hacer bromas Que no vas a hacer Una exhibición en el aire Que vas a por ese objeto Que estamos hablando De la fuerza aérea Española Que en el momento En el que algo Se mete Dentro de Dijéramos Del perímetro aéreo De un país Y no se identifica Salen de las bases Más próximas Los cazas A por lo que sea Pero es que este bicho Esta cosa Esta cosa luminosa No solo que no se identificó Sino que jugaba Con el avión Aerolíneas De 109 pasajeros Y cuando Fernando Cámara Con una cacho de máquina Por aquel entonces Brutal Con unos equipos De armamento Que no me quiero yo Ni imaginar Dice Que volaba a mil Como el que volara Como el que corre A 5 por hora Yo iba A mil kilómetros por hora Mil kilómetros por hora Es una pasada O sea Vamos a 100 y 120 Con el coche Muchas veces Y decimos Guau Que vas muy rápido Imaginaros Con un bicharraco De eso La potencia Que son mil kilómetros por hora Y de repente Ese cacharro Se pone O sea Debe ser que le localiza Y se pone a correr Delante de él Fernando Cámara No puede Identificar Con los aparatos Que tiene esa nave O sea La nave Identifica que le están De alguna manera Blockando O sea Que le están Que tienen puesto En el punto de mira Pero él En sus radares No aparece nada Le está De alguna manera Cortando Tecnológicamente O sea Es brutal Os invito por favor Si tenéis oportunidad A ver alguno de los vídeos Algunos de los testimonios De Fernando Cámara Porque son Impresionantes Y estamos hablando De un piloto De la fuerza aérea De un piloto militar Con una experiencia militar Y sobre todo Con unos Voy a decirlo Con No lo voy a decir Porque si no Youtube me sanciona Con una entereza Y con Con una gallardía Impresionante ¿Vale? Y con una preparación Sobre todo A nivel estudiantil A nivel física A nivel mental Un cerebro auténtico Que hay que ser Para poder manejar Un bicharraco De eso O sea No cualquiera Maneja un caza Es capitán Tampoco cualquier cosa Va por ello Va a intentar Interceptarlo Y no solo eso Sino que Aquí no lo he dicho Pero el testimonio De Fernando Cámara Dice Que jugaban Con el Que no solo Que no podía alcanzarlo Sino que de alguna manera Estaban jugando Al pilla pilla Que eso era mucho más veloz Que era impresionante Bueno No quiero desvelarlo Porque algún día Hablaré del incidente Manises Y intentaré Exponer Todo lo que Fernando Cámara decía Porque como digo Te ponen los pelos de punta Como digo Este fue el primer hecho Contundente En lo que es La historia española Del fenómeno ovni Que se sepa Que hizo descender A un avión De aerolíneas De pasajeros Por el problema De que había algo Ahí luminoso Que Hacía Y ejercía Unos Vuelos Vertiginosos Y que en muchas ocasiones Iba incluso en rumbo De colisión Y el propio piloto Dijo No, no Yo no me la juego Yo aterrizo No estamos hablando De ninguna tontería Pero esto estamos hablando De que fue hace Cuánto 40, 50 años Bien Pero es que desde entonces Ha habido una multitud De circunstancias Relacionados con los vuelos De aerolíneas Cazas que han salido A por ellos Y no han conseguido De alguna manera Abatirlos O no han conseguido Ni siquiera cazarlos Jugaban con ellos Ha habido un montón De ellos Y espero el día de mañana Poder conseguir Recopilar Todos los testimonios Que quiero De auténticos pilotos Y no me estoy tirando A la piscina Lo estoy diciendo de verdad De pilotos De las fuerzas aéreas Y pilotos De aerolíneas De sus propios testimonios De avistamientos Que son impresionantes Impresionantes Y como digo Desde hace 50 años O 60 años Que ha pasado Todo lo que es El incidente Manises Ha habido una multitud De semejanzas En casos similares Vuelos Incluso de jeques árabes Que han tenido Que descender Porque unas luces Los estaban de alguna manera Atosigando Estaban volando Alrededor de ellos Y como no se sabe Lo que son Como no puedes localizarlos Y solo son luces A simple vista Que son vertiginosas E impresionantes Tienen que descender Para no arriesgar A la tripulación Porque verdaderamente No sabes lo que son Aunque yo Tengo algún testimonio De pilotos Que sí que saben Lo que son Y que este tipo de cosas Son muy frecuentes Lo que pasa es que Tanto las aerolíneas Como los propios ejércitos Las fuerzas aéreas De los países Lo tienen todo Completamente silenciado Otro que quiero destacar Aparte Del de Fuerteventura Quiero destacar El de Madrid De 1968 Que fue impresionante Que lo he estado investigando Y hay muchísimas noticias Es uno de los avistamientos Multitudinarios Más importantes También de España Uno de los primeros Y uno de los más grandes Que paralizó Prácticamente a todo Madrid Empezaron a sonar Teléfonos por todos los lados En aquel momento No había internet Obviamente Todo a nivel comunicativo Prensa Radio Todo funcionaba A través de teléfonos Las centralitas Estaban completamente Saturadas De llamadas De personas Que decían estar viendo A este objeto Que se veía Desde un montón De puntos De barrios De Madrid O sea Es impresionante Y la Gran Vía Como os he puesto En esas imágenes Esas imágenes Son auténticas Y el 90% De las imágenes Que están en este vídeo Son auténticas Quitando alguna de dos Que he cogido Para simular Lo que es la forma De este tipo de luces El resto Son auténticas O sea Las que habéis visto Son de diarios De cómo Madrid Cómo la Gran Vía Se paralizó Por completo Ahora Lo que siempre acudo Escépticos No creyentes Ortodoxos Científicos Bien ¿Me vais a decir Que un piloto De las fuerzas aéreas Que está acostumbrado Con horas y horas Y cientos y cientos De horas de vuelo Que probablemente Haya entrado en batalla Que probablemente Esté acostumbradísimo Con una preparación física Y unas pruebas Que tienen que pasar Impresionantes A un cerebro Manejando un bicharraco De eso Un portento de la tecnología ¿Le vas a decir Que no vio lo que vio? No Conjunción de Venus Con Marte Joder Venus con Marte ¿Se mueve? ¿Vas a decirle Que a cientos de personas Estaban viendo ¿Qué en la Gran Vía? Estaban viendo De diferentes puntos De Madrid El qué ¿Qué era aquello? ¿Qué era ese objeto Que os he mostrado? En definitiva Voy a hacer un repaso Por casos Que son muy similares Y también casos De contactos Con tripulantes Porque como siempre Os digo Amigos El fenómeno OVNI Está más vivo Que nunca Quiero dos cositas Que no se me olviden Porque son muy importantes Bueno, tres Pero dos Concernientes al vídeo La primera Os voy a dejar Muy probablemente Por aquí O por aquí Bueno, en definitiva Os voy a dejar Mi email Y sabéis también Contactar conmigo En las redes sociales En Youtube En Instagram Por privado En el Telegram De Mundo Azul Que os invito A que os metáis en él Podéis contactar conmigo Por privado Por email También como os digo Y contarme Vuestras experiencias Aunque no queráis salir Aunque no queréis Que de alguna manera Se sepan vuestros nombres No importa Pero contarme la experiencia Porque ese tipo de cosas No pueden morir con vosotros Aunque sean difíciles de contar Aunque sean tabús Yo voy a guardar Y de hecho lo he hecho Muchísimas veces Los que me conocen Que me han podido confesar Algo Me han dicho Julio Deseo que por favor No digas Que yo te he contado esto No des Mi 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 nombre Yo no lo doy Pero la historia Es importantísima Amigos Eso que os ha sucedido Muchos de vosotros Porque esto Esto Este tipo de cosas Con el fenómeno OVNI Está a la orden del día Es casi prácticamente cotidiano Esto no puede morir Bueno, no va a morir Porque aquí estamos Los pesados como yo Que le estamos constantemente Sacando punta a todo Pero no solo no va a morir por eso Sino no va a morir Porque sigue ocurriendo Este tipo de cosas Pero por favor Sed valientes Y no dejéis morir Contarme vuestras experiencias Para yo poder narrarlas Para poder investigarlas No solo en trabajos de campo Sino poder intentar Recrear Correctamente y adecuadamente Lo que pasó O intentar de alguna manera Conseguirlo Pero sobre todo Tener esa valentía De confesar De contar Lo que habéis visto Os dejo como digo El email Para que contactéis conmigo Y sobre todo De alguna manera Para que No permitáis Que esa experiencia Increíble Bellísima En muchos casos Muera Perezca Otra cosa Tenéis también Como digo Voy a continuar Con el fenómeno ovni Porque creo Que lo he dejado Durante un tiempo apartado Aunque tenéis vídeos Como el fenómeno ovni Más vivo que nunca Que también os dejo por aquí Las descripciones Para que Cliquéis Y lo veáis Porque no tiene desperdicio El fenómeno ovni A través de la historia En definitiva Todo lo que es el fenómeno ovni Y mucho más Que va a venir Del fenómeno ovni Porque Como digo Si el libro durante Está muy bien Si caballo y droga Está muy bien Las investigaciones de campo Las apariciones marieras Pero el fenómeno ovni Es otra pata De mundo azul Otro pilar Fundamental Uno De los más importantes Y aquí vamos a seguir Desglosando el fenómeno ovni Y dentro de muy poquito Como digo No solo diferentes casos Del fenómeno ovni Vamos a intentar Los más grandes O vamos a intentar Coger caso por caso Y ver Lo que sucede Sino también El contacto Con sus tripulantes De alguna manera Consiguiendo ver Similitudes Con leyendas Con mitos Para que veáis Que los fenómenos Siguen ocurriendo Y que da igual El nombre que le pongas A lo largo de la historia Sigue siendo lo mismo Hemos seguido siendo visitados Seguimos siendo observados Seguimos siendo controlados Y de alguna manera Mimados Dicho esto Aquí termina el vídeo Muchísimas gracias A todos por ver Mundo Azul Gracias Por todos vuestros comentarios Gracias por todo Lo que me aportáis Gracias por todos Los suscriptores Gracias por todo En definitiva Mi libro Ya ha salido A la venta No sé si alguno Lo sabrá Porque Me he liado Ahí a Spamear al máximo A poneros los anuncios De radio De televisión De todo lo que he estado saliendo ¿Vale? Todas las entrevistas Que he estado realizando Esto Que no ¿Dónde está? Esto que me ha hecho mi mujer Que no tiene precio No lo iba a enseñar Pero lo voy a enseñar Que ya lo tenéis En mis redes sociales Yo En el diario de Ávila Lo siento presumir Yo no soy por presumir Pero es que estoy tan feliz Tan orgulloso Mi libro Ya está Ya lo podéis adquirir No sé A qué estáis esperando En Amazon En Kindle En ebook En librerías La gente de Latinoamérica Perú Colombia México Podéis ir a las librerías Tenéis el ISBN Que os he puesto En mis redes sociales Si necesitáis alguna información Pedídmela por favor Y dentro de nada Probablemente ya me esté llegando Porque yo hoy lo estoy grabando Un miércoles Probablemente ya lo tenga En mis manos El fin de semana Cuando vosotros estáis viendo esto El sábado A las 21.00 Ya tenga los libros Y ya esté sacando la promoción Pero dentro de unos días Ya me ha dicho la editorial Que me los ha mandado Con lo cual faltarán Un par de días Para que me lleguen En el momento en el que me lleguen Voy a ponerlo En todas mis redes sociales Esa cara impresionante Desencajada De alegría De Cómo desenvuelvo Esos libros Mi primera novela La historia de Luis Salazar El comienzo Y en ese preciso instante Daré el pistoletazo De salida Y dará comienzo A la promoción De 50 libros Para las 50 primeras Personas que me lo pidan Que irán firmados Con una dedicatoria especial Para la persona Y con un regalo Que ya lo tengo aquí Que lo estoy viendo Si la cosa va bien Y si por alguna razón La promoción Se acaba Y aún así queréis Ya que con esto Del tema del COVID Y demás No he podido hacer Presentación física Si queréis Si todo va bien Y siguen las peticiones Me plantearé Hacer una segunda promoción Pero bueno Todo eso se andará Pero en definitiva Por favor Estad muy atentos Porque la historia De Luis Salazar Ya está en la calle Y la promoción Está a punto De comenzar Un beso enorme Gracias por todo el apoyo Estoy viviendo un sueño Ya no solo con el libro La historia de Luis Salazar El comienzo Con mi primera novela Sino con Mundo Azul Con todo lo que me aportáis Y con esta gran familia Que he descubierto Daís sentido a la vida Daís sentido a mis sueños Y sobre todo Concedéis a la palabra Posibilidad Un matiz diferente Un matiz que trasciende El mero sueño Muchísimas gracias a todos Gracias por ver el video